Para narrar el partido de hoy, nadie mejor que Paco González. Muchas gracias Manolo, hola a todos. Estos dos grandes no se han enfrentado en demasiadas ocasiones, pero los más viejos del lugar aún recordarán la final de Champions del 81, que se llevaron los ingleses por 1-0. Pues me acabas de llamar viejo Manolo, porque me acuerdo, el 27 de mayo. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. Y este equipo va a jugar en 4-3-3 Paco, sin esotismo, sin novedades, es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy lucen los extremos. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. A ver Paco, ponte las gafas que ya tenemos formación, el equipo juega con un 4-3-3. Lo que todos esperábamos, Manolo. Hoy han optado por alinear a dos extremos abiertos para abrir a la defensa rival. ¡Qué bien! Pase, viene, pase, va. ¡Qué maravilla! ¡Madre! Madrid tiene peligro desde la frontal. ¡Qué paradón! ¡Cómo ha sacado el balón cuando se colaba! La respuesta del portero ha sido buenísima, porque la han tirado muy de cerca. Luchando por robar el esférico y atacar. ¡Madre! ¡Qué bien! ¡Que les den un balón para ellos dos solos! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Abre el juego al costado! ¡Garrett Bale! ¡Bale con el balón! El juego queda detenido, será libre directo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bale con el balón! ¡Bale con el balón! ¡Bale con el balón! ¡Bale con el balón! ¡Bale con los puños! ¡El expreso de Gales Bale! Impresionante acción defensiva Recupera el esférico Mané Podría haber una buena ocasión La pone rasita en el arco Gol, 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 gol Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo Cañonazo fabuloso Es parte del espectáculo Eso te iba a decir Que no sé a quién aplaudir más Fantástico el tándem Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja Entra en zona de peligro Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Firmino Barán Carvajal Excelente pase al espacio Cuidado que el Madrid se aproxima al área Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Luka Modric Casemiro Kroos 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 tiene Gareth Bale que va a encarar Ahí tiene las tablas Nada el guardameta Mira ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar La bola que vuelve a sus pies Alberto Continua Winaldo Mané Winaldo Modric Paco no te despides de la hora que puede llegar el contraataque Henderson Un control con Guante Beceda Alberto La pelota que se va al lateral Corta el pase y puede haber contraataque Presión sobre Ramos Modric Benzema Peligro, peligro Pierden el balón a la primera Henderson Firmino Chuta fuerte Pega en el larguero Madre La bola que se mueve hacia la banda Madre Que pelota le han dado al bicho El pase de Cristiano Ronaldo Se pierde fuera del campo Klein Salad Firmino El colegiado sanciona falta en contra del Madrid Casemiro Casemiro Marcelo Toni Kroos Modric 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 Cuidado que el Madrid puede crear peligro No consiguen encadenar tres pases seguidos Presionando para rematar la bola al rival Coutinho La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Nos vamos al descanso En este estadio se respira Fútbol del bueno Comienza la segunda parte en Anfield Cross Marcelo con el balón Vaya jugada Podría ser peligrosa Sí señor Se lleva la pelota limpiamente en el área El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso Cuelgan la bola al área pero lo despejan Benzema Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Paco Estarás conmigo en que ha jugado bien Manolo ha marcado Ha mandado un remate a la madera y está siendo de los destacados del equipo Podría haber una buena ocasión Firmino El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival Eso tiene que ser falta contra el Madrid Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta Matip Coutinho Alberto La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Manet Coutinho El balón queda suelto Modric Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Alberto Coutinho El balón cambia de dueño Entra en zona peligrosa Juega Bale Gareth Bale Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Ahí está creando peligro Coutinho Se la quita evitando el peligro Casemiro Modric 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco Qué bien se entienden entre ellos Pase inteligente de Benzema La ocasión está ahí Benzema Lo tiene con conodidad Yendo abajo en el marcador no puede seguir como están A ver si el cambio anima un poquito Y despeja en streaming Lo veía dentro Manolo y creo que todo el público también Qué sangre fría Es Mabric el que tira Se ha marchado por bastante Tony Kroos Entra en zona de peligro El árbitro permite que el Madrid siga jugando Cuidado con el bicho que puede matar El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Cuidado que sigue la jugada Benzema Anda que si no llega a estar ahí Podría pasar Kroos Lo tiene Gareth Bale Que va en cara Ramos la tiene ahí Gol, 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 gol Gol y merecido Sería muy injusto que no se llevaran ni un empate, Paco Y no te extrañe que los minutos que quedan le acaben dando la vuelta al marcador Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Henderson Coutinho La ventaja favorece a Liverpool Chuta fuerte ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Cada vez más cerca de la portería rival Salah Chuta a Will Neldu No sé si le servirá de consuelo a las circunstancias Pero en mi opinión, no sé la tuya Paco, lo ha hecho muy bien Sí, pero le ha faltado precisión justo cuando más falta le hacía a su equipo Una pena, Manolo Dos minutitos de tiempo añadido por delante Dos minutos y yo creo que está bien, eh Entre dos y tres habría añadido yo Danes Bale Cogito que recibe el bicho ¡Peligro, peligro, peligro! Ninguno de los dos equipos ha sido capaz ¡Peligro, peligro, peligro!